En exclusiva Por eso, también se ha concentrado de lleno en las rutinas de ejercicio con las que ha logrado marcar y mejorar su escultural cuerpo que a sus 55 años luce por las playas de Estados Unidos y México. Es tan espectacular la figura que actualmente tiene Rocío Sánchez Azuara que ha recibido propuestas millonarias para posar completamente desnuda o incluso en lencería. Sin embargo, la conductora se niega a hacerlo, considerando que nunca ha sido la imagen que la caracterice. Aunque eso sí, le encanta lucir su cuerpo en pequeños trajes de baño, ya sea tomando el sol, bronceándose en la playa o a bordo de cualquier lujoso yate. Esto es el Shock Express.